Muy buenos días, aquí estamos de nuevo en el Mercado de Victoria y estamos en Panea, en la parte de Panea que tenemos hoy un fresquito estupendo. Ya les voy a anticipar que esta semana, hoy ha empezado así con ese, con ese fresquito, con ese aire por lo menos, pero la semana viene. Viene estupenda, estupendo de calor, pero ahora después se lo cuento. Estoy solita, hoy me toca estar solita porque mis compañeros de prensa lo tenían un poco más complicado, más a partir de mañana ya vuelven a venir los habituales míos desde agosto. Pero hoy me toca estar sola, así que vamos a hacer un repaso por las noticias. Les voy a contar qué es lo que dicen en las portadas nuestros periódicos de tirada local. Y bueno, si quieren comentamos, nada, nada, que me llaman y lo comentamos. En el Córdoba aparece un portada, los 25 años de jurado popular, 25 años que se instauró esta forma de juzgar y que además, según nos comenta el periódico, es la que más condena. Suelen ser homicidios, suelen ser procedimientos, asesinatos consumados y homicidios que están más que probados. Y todo lo que la judicatura valora especialmente ese acercamiento de la ciudadanía en esta historia, bueno, pues cuanto menos difícil. Ya saben que si te llega una carta del juzgado diciendo que tienes que formar parte de un jurado popular o presenta una justificación de la imposibilidad de asistir o incluso tiene multa. O sea que estamos obligados a ser parte de un jurado popular si es el caso de que nos llamen. Yo muchas veces lo he pensado y yo preferiría que no, pero en fin, esto está en que nos toque. Hay casos muy trágicos en la década de Córdoba, el tiempo que llevamos con todo esto de los juzgados populares y de los más recientes, el caso de Ruth y José, los niños que mató su padre. Ya les digo que los juristas, bueno, pues piensan que es una buena manera de acercar también las leyes al pueblo y esto es una cosa que se hacía al principio de los años, se hacía esto, que eran los ciudadanos los que juzgaban. Bueno, pues en otro orden de cosas hablamos de Messi. La fotografía de Messi llorando y con esas lágrimas en la rueda de prensa, la última rueda de prensa ha sido toda la... Bueno, ya no era jugador del FC Barcelona, bueno, pues estaba dando la vuelta al mundo. Messi dice que ha hecho lo imposible por seguir siendo jugador del Barça, el equipo que le dio absolutamente todo y hay que entender que él también se lo dio todo al Barça. Y bueno, ahí ya saben que donde manda el dinero y mandan otras cuestiones que ellos sobran, pues tienen prioridad y muchas veces el resto de los sentimientos pasan a segundo plano. Bueno, pues ahí está Messi, que ya se va, que ya se ha ido del Barça y esa pena que tienen todos los aficionados del Barça. Así hay que decir como nota curiosa y es que resulta que las camisetas del Barça se siguen vendiendo, de Messi se siguen vendiendo en la hacienda del Barça. Bueno, la pela es la pela. Bueno, bueno, pues ya se ha despedido Tokio. Nosotros tenemos, han sido 17 medallas logradas, que ha sido el mismo palmarés que tuvimos en Río de Janeiro, pero con menos oro. Si bien es verdad que ha tenido que ser muy difícil para todos, para todos los participantes en estos Juegos Olímpicos, esa forma de entrenar y esa forma de prepararse para los Juegos, porque, bueno, con el tema de la pandemia todo ha estado acondicionado y, por supuesto, también estos deportistas que han tenido que acondicionar. Bueno, esperemos que en París, que la verdad que en el 2024 todo esté mucho más regularizado y estamos todos mucho más tranquilos y, bueno, pues consigamos muchas más medallas. Ya sabéis que aquí en Córdoba hemos tenido una. Habla también de que Córdoba tiene ya inmunizada al 65,1% de su población. Se empezaron a vacunar también a los niños, ya lo sabéis, la semana pasada. Los niños de 12 años ya podían pedir que se vacunaran y con esto lo que se pretende es que cuando arranque el curso escolar, que arranca apenas en un mes, sobre el 15 de septiembre, cuando empiezan los colegios a funcionar, los institutos, las guarderías. Bueno, las guarderías un poco antes. Bueno, pues que estén vacunados el mayor número posible de niños con el fin de que haya otro tipo de normalidad distinta a la que hubo el año pasado, que es verdad que estuvieron aquí compañeros hablando de esa voluntad que tuvieron los niños para aportarse estupendamente y hacer las cosas muy, muy bien hechas. Pero, claro, si pueden recuperar esos recreos ya jugando de otra manera, si pueden recuperar esa cercanía con sus compañeros y con sus profesores, pues muchísimo mejor para todos. El Rinosofía, dice el periódico ABC, el Rinosofía reduce la lista de espera un 30% pese al COVID. Si bien es verdad que las cirugías de piel o mamas son las que más retraso acumulan, bueno, cuando nos estamos malos ya sabemos que lo nuestro es lo prioritario, lo demás nos importa. Aún así, si hacen lo posible para que estas cifras se vayan reduciendo poco a poco. Es una tarea muy, muy complicada la que tienen desde la sanidad pública porque ya resulta de todo esto que nos hemos arrastrado del tema COVID, que hemos tenido paralizados prácticamente los hospitales casi un año, pues ahora mismo lo que hay son 7.200 pacientes que esperan turno para operarse. Entendemos que todas estas operaciones son operaciones que pueden estar esperando sin mucho más dificultad. Imaginamos también que tendrán un seguimiento y que tendrán una medicación precisa. Hace dos años la cifra de enfermo era de 10.000, con lo cual, bueno, pues ha bajado. Sigue siendo insuficiente porque lo que queremos es que esté todo al día, por supuesto, eso es así. También habla de que Tokio echa el cierre a unos juegos marcados por el coronavirus. Creo que han sido sobre unos 600, aproximadamente 600 personas infectadas durante estos juegos. 600 personas que han participado de una manera activa o no, pero que han participado en los juegos, han sido las que se han contagiado. Aún así, con la cantidad de gente que había ahí, quizás demasiado poca. Muchas veces no sabe uno qué es lo mucho y qué es lo poco. El precio de la luz, dice el día. El precio de la luz marca otro máximo histórico en pleno mes de agosto. Un mes que está marcado, y como bien les voy a contar ahora, está marcado por una temperatura altísima, que en muchos casos se hace difícil el tener una jornada normal de trabajo y mucho más para las personas que están trabajando físicamente, que son muchas, que no nos olvidemos, que son muchas las personas que trabajan de forma física, que no están en oficinas con aire acondicionado, sino que están en la calle trabajando. Es complicado después llegar a tu casa y tener que decidir que no puedes poner el aire, porque está por las nubes. Y es prácticamente imposible, y lo pones hasta con miedo, con pellizco, cuando decís, madre mía, estoy poniéndolo ahora un rato y qué es lo que se me avecina después. En fin, algo habrá que hacer con eso al respecto. Y Córdoba tiene la asignación más baja de Andalucía del ingreso vital, un ingreso que es, como su propio nombre indica, el básico para que una persona que no tenga absolutamente nada pueda tener, bueno, al menos un desarrollo mínimo, pueda comer, pueda a lo mejor pagarse una habitación, una cosa mínima, mínima. Bueno, pues el pago medio en la provincia es de 400 euros por beneficiario, cuando en la comunidad autónoma supera los 425. Entonces, bueno, imaginemos que con esta noticia se estará poniendo un acento en estas deficiencias para que las personas que correspondan hagan algo al respecto. Habla también de Tokio, que echa el telón. Los juegos del COVID se despiden con un Yulimari Dreser, como esperaban, como esperados Reyes y Yacos, en la sorpresa de la prueba Reina. Bueno, ya saben que están los favoritos que toda competición olímpica tiene y en este caso, pues también nos han defraudado. También se han visto gestos y gestas, las dos cosas, gestos solidarios, como se espera de las Olimpiadas, gestos de compañerismo, que también tanta falta nos hacen. PRODE. La asociación PRODE asume la gestión de la casa de acogida con planes de inclusión laboral. Bueno, pues una casa de acogida que hasta el momento, pues lo que sirve es precisamente de eso, de acogida, en el que las personas que están en la calle pueden llegar, dormir, asearse. Pues ahora resulta que van a poder hacer también otro tipo de cosas. Ya lo haremos nosotros con ellos, con PRODE, para que nos cuenten exactamente qué es lo que tienen pensado hacer. Sí, me consta ya, porque he hablado ya con ellos de forma, bueno, pascoloquial, y me han comentado que tienen un montón de proyectos. Un montón de proyectos porque la intención no es solo que las personas que están en la calle estén, bueno, pues tengan la casa de acogida para estar un momento en un sitio seguro, en el que puedan dormir, en el que puedan ducharse, en el que puedan estar con mucha más tranquilidad, en el que puedan cargar el móvil también, sino que la intencionalidad es ver la posibilidad de preparar cursos, de hacer otro tipo de actividades de manera que, ¿por qué no?, encuentren un sitio, encuentren un momento en la persona que quiera y en la persona que tenga voluntad para salir de la calle. Esa es la intención. Bueno, y Alcalá Cejo, que presume de su camino a Mozárabe, la ruta para la localidad tiene 37 kilómetros. El camino de Santiago, ya saben, ya conocen los que me conocen un poco, soy una forofa del camino de Santiago, ya tengo muchos amigos que están por allí mandando fotografías, que me da muchísima envidia. Bueno, pues nosotros aquí tenemos una asociación que es amigos de Camino Mozárabe, que está Isidro a la cabeza y tiene una cuadrilla de estupendo y magnífico a su alrededor, pues tienen muy, muy cuidado el camino, muy cuidado. Están continuamente pendientes. Es más, durante la pandemia no descuidaron en ningún momento, todas las veces que se podía salir, ellos iban, y se iban por kilómetro, iban limpiando, iban señalizando. Las señales ya saben que se tienen que repasar porque el calor la estropea. Y entonces, bueno, y están muy, muy pendientes. Bueno, pues ya tenemos una ruta más, un trecho más, son 37 kilómetros a recorrer. Para las personas que son amantes del camino de Santiago, que yo creo que son muchas, es una buena noticia. Bueno, y en este repasito somero que yo les estoy dando a las noticias, pues contarles que eso, que la temperatura de hoy, la máxima, según la M, vamos a llegar a 36 grados. Pero prepárense porque no esperan temperaturas. Y si ya están puestas, yo muchas veces digo, cuando las dejan escritas, esto sube mucho más. No es por asustarles, pero la verdad que si nos hablan de que el viernes, el jueves y el sábado, el domingo, vamos a tener temperaturas por encima de los 42 grados. Preparen el habanico, por lo menos. Mañana les espero con más noticias y con otro compañero para comentarlas mucho más extensamente. Y ahora les sigo dejando con nuestra programación.